Música A nueve años de tu partida, comandante Chávez, aquí está tu clase obrera, tu clase obrera de Sidor, comprometida a seguir consolidando la revolución bolivariana. Aquí están los trabajadores de Sidor, organizados el Consejo Productivo de Trabajadores, Milicia Obrera y Juventud Obrera. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva el comandante Chávez!